Espíritu de Dios Llena mi vida Llena mi alma Llena mi ser Espíritu de Dios Llena mi vida Llena mi alma Llena mi ser Y llename Con tu presencia Con tu poder Con tu amor Y llename Con tu presencia Con tu poder Con tu amor Espíritu de Dios Llena mi vida Llena mi alma Llena mi ser 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 Ven a mi vida, ven a mi alma, ven a mi ser, Espíritu de Dios. Espíritu de Dios, ven lléname.